Mi nombre es Andrés Aguirre y trabajo para VICA en el capítulo de Utila. VICA es The Bay Islands Conservation Association y hemos estado en las Islas de la Bahía por los últimos 30 años tratando con diferentes problemáticas acerca de la conservación de recursos naturales. Me llamo Ana Daniela Sansur y soy la directora ejecutiva de Canahaw Wildlife Conservation Organization. Canahaw es una ONG que se dedica a la investigación científica. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el estudio de la biodiversidad terrestre de la isla de Utila. También trabajamos muchísimo con lo que es educación ambiental y alcance a la comunidad y realizamos muchas actividades junto con las demás organizaciones de la isla. ¿Qué has escuchado de la comunidad de pesca de Los Cayitos? Sé que es su principal medio de subsistencia para la mayoría de las familias, si no es que todas. Mi papá tiene desde que tenía como 13 años de edad, creo, pescando. Ya tiene 51 años. ¿Y alguna vez has pescado en vos? Sí, pero, digamos, salir afuera y pescar no solo ahí cerca, nomás. Aquí, en Utila, se ha visto un declive bastante grande en la biomasa de los peces alrededor de la isla. Entonces, pienso de que ahora es como más difícil para ellos conseguir las mismas cantidades de peces o los peces de esos tamaños más grandes que se encontraban antes. Y es importante empezar a buscar medios alternativos para conseguir ingresos que sean más amigables con el medio ambiente. El objetivo de este proyecto era poder brindarles a las mujeres de Cayitos la oportunidad de poder capacitarse para obtener ingresos. Se identificó de que la mayor cantidad de mujeres en los Cayitos no tienen un trabajo. La mayoría se dedican a la venta de comida a pequeña escala y dependen muchísimo de los ingresos que lleva a la casa los hombres dentro de las casas. Este proyecto se involucra bastante con la pesca del pez neón. Y es que es importante porque es una amenaza a nuestros arrecifes. Entonces, en vez de estar sacando algo que está ayudando a nuestros arrecifes, como ser nuestras especies de peces comerciales, estamos sacando una amenaza porque el pez león no tiene depredadores naturales. Pero ellos están comiendo bastante de los peces nativos que tenemos en estas zonas. Y aparte de eso, se reproducen bastante rápido. Entonces, están colonizando todos estos lugares de manera muy rápida. El pez león es originalmente nativo del Océano Índico y Pacífico. Y fueron avistados por primera vez en el Atlántico en 1985 y luego aquí en Utila en el 2009. Con este proyecto, las mujeres fueron entrenadas en lo que es el buceo. Hicieron sus dos primeros cursos en aguas abiertas y se les entrenó también en lo que es la cacería del pez león para que ellas tuviesen la oportunidad tanto de vender el filete y también utilizar las aletas para la elaboración de artesanías y que se pudiese traer mucho más ingreso a las casas. Soy como el enlace entre todas las organizaciones que trabajan en este proyecto y también el enlace con las muchachas que estamos ayudando en los caídos. Mi rol en este proyecto fue haber tenido la maravillosa oportunidad de brindarles el primer curso de aguas abiertas a las chicas que participaron en el proyecto. Estoy coordinando la parte de la elaboración de artesanías con pez león. Una vez que el pez león es cazado, las aletas son retiradas de forma muy cuidadosa. Tenemos un proceso de curación y las utilizamos para elaborar aritos, collares y pulseras. Soy la instructora para ellas en la cacería de pez león y les enseño cómo hacer las disecciones, cómo filetear, cómo hacer diferentes cosas con el pez león y por qué ellas deben de enfocarse en sacar el pez león y no en otras especies del arrecife. La verdad me gusta bucear y me gustaría sacar muchos pez león que le hacen tanto daño al arrecife. Esto se manejó de forma de que se les dio a ellas la primera inversión y ellas, una vez que obtengan ganancias, son entrenadas para poder dejar una parte de esas ganancias para poder reinvertir en la compra de materiales para que el proyecto pueda tener durabilidad por mucho tiempo. La respuesta de las personas que están participando en este proyecto ha sido increíble. Mi parte favorita, todas. Me ha encantado estar buceando, conocer abajo del mar cómo se ve y cómo se siente. Todo, yo siento, me ha encantado porque es tan maravilloso. Me he divertido mucho y la gente que nos ha estado enseñando ha sido muy paciente con nosotros. Normalmente los proyectos no involucran a las mujeres, entonces eso es lo que más me gusta, que se están involucrando desde amas de casa, estudiantes y todo tipo de mujeres sin distinción alguna. Al principio tenían como un poco de miedo porque ellas, la manera en que ven el buceo, es a los buceadores de langosta, que es un trabajo muy peligroso. Hay bastante gente que les da enfermedad de descompresión. Incluso varias personas han muerto por bucear por langosta. Siempre pensé que iba a tener pánico estando abajo del mar. Problemas en el agua no tuve. Me sentí súper confiada. Todo lo que creí difícil fue fácil. Quiero volver a bucear. Nos han venido enseñando paso a paso a hacer cada una de las cosas bien, ¿verdad? Para que no tengamos ninguna dificultad nosotros. Pero enseñándoles la manera correcta de bucear y haciendo todas las planificaciones de manera correcta, ellos pueden ver que el buceo no es algo peligroso, que es algo increíble. Les da una ventana a otro mundo del cual solo han visto pequeñas partes. Y aparte de eso, les hace sentir más apegadas a ese medio ambiente, que son los arrecifes, que es lo que queremos que ellas tengan un aprecio y puedan aprender a ser como líderes en su comunidad para la conservación de este medio. El arrecife es algo muy bonito y que deberíamos de tener más personas involucradas en que podamos cuidarlo. Dentro de las cosas que más me gustaron del curso fue que ayudamos a que muchas de estas mujeres cumplieran su sueño. Específicamente tuvimos un estudiante, Mirna, que lleva 20 años viviendo en Cayitos. Y ella decía que de las cosas que más quería hacer ella era ver el arrecife. Miraba a muchos extranjeros que llegaban, desaparecían por 45 minutos bajo el agua, y que ella decía que su sueño era bucear. Y que nosotros hayamos podido ayudar a Mirna a cumplir ese sueño es, pues, un privilegio realmente. Y yo siempre decía que tal vez algún día yo podía también. Estoy muy alegre porque vinieron, ¿verdad?, esta organización, este proyecto aquí a Los Cayos. Y como yo le digo a mi hermana que fue una lástima que no mucha gente se involucrara, porque yo les digo de que abajo es otro mundo, es otro mundo y es bien bonito. ¿Qué dirías tú acerca del turismo aquí en Los Cayos? El turismo nos queda mucho. Digamos, las lanchas los traen y ellos solo lo pasan viendo y no se quedan tal vez a consumir o hacer actividades aquí, no. Ellos solo se van. Para mí, como venían los turistas antes, hace años, 10 años, ha bajado bastante. Antes venían, se quedaban en hoteles aquí y compraban a los locales, pero ahora no. Solo vienen de pasadas cinco minutos y se van, van a almorzar a otros lados. El turismo aquí en Utila pienso que hay bastante en algunas temporadas. Creo que hace falta potencializarlo más a que la comunidad de Cayos pueda beneficiarse del turismo que llega a Utila. El proyecto incluye también capacitar a dos de las mujeres, no solamente en los dos primeros cursos de buceo, sino también brindarles el curso de buceo rescatista y el curso de Dive Master. El curso de Dive Master es la primera fase para ser un profesional del buceo. Son muy, muy pocas las personas hondureñas que tienen este nivel y más aún son menos las que son mujeres. Teniendo una certificación de Dive Master, ellas van a poder liderar grupos de extranjeros que vienen a bucear aquí a Utila y van a poder ya tomar una posición más de liderazgo dentro de lo que es el mundo de buceo. Que una mujer genere ingreso, ¿verdad? Es una cuestión sumamente empoderante. Se les da a ellas suficientes herramientas para comenzar a tomar decisiones tanto económicas como para el bienestar de su familia y de sus hijos de forma completamente independiente. ¿Y tiene algún mensaje para las chicas de los cajitos? Sí, porque creo que nosotros en veces como mujeres, los hombres nos toman de menos. Pienso que no creen que podemos hacer lo que ellos pueden. Entonces pienso que por eso no mucha gente, mujeres se involucraron ahorita en el proyecto por miedo. Porque piensan de que, ay, ¿cómo yo voy a hacer algo que lo hacen los hombres? ¿Verdad? Creo que ellas deberían de ponerse más comúnmente de que sí podemos lograr cosas que no esperamos lograr. Que este taller les sirva para que ellas puedan organizarse como mujeres, pueden armar un grupo de mujeres y dedicarse a la venta de artesanías utilizando como materia prima los desechos de los pescados. También hay otras cosas que pueden utilizar siempre haciéndolo de la mano de la conservación y no dañándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!